La banda estuvo orando toda la noche y se durmieron a las seis y media. La banda estuvo orando toda la noche y se durmieron a las seis y media. La banda estuvo orando toda la noche y se durmieron a las seis y media. ¿Cómo? Mira, este es un mapa de Monterrey. Tenía que estar aquí, en Cintermex. Pero al perder mi salida, como puedes ver, terminé saliéndome de la ciudad. ¡No! Pero llegamos justamente al último minuto, solamente con suficiente tiempo para tomar nuestros asientos y que comenzara el concierto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Un fuerte aplauso a Isaac. La verdad que viene. Estaba con él en estos días, en estas semanas. Quedó muy padre. Yo conozco a Najdalín. Está bien. Vamos a hablar en español porque es para CSA y Interradio. No! Hola, ¿cómo estás? Hey, baby doll. Yo conozco al cantante. I really miss watching Gerardo and Harfus play with us. Oh, yeah, no. I miss him a big time. What? Oh, yeah, 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 yeah.